Nuestro sincero, modesto, pero sincero homenaje a José Martí, quiero compartir con ustedes algo que me parece muy importante. Acá con nosotros están dos santiaderos que ustedes conocen bastante bien, que descienden de familia Mambisa, en tu caso, de... Justín Sebreco Sánchez, Mayor General de la Guerra de la Independencia. Era el natural del cobre, ¿no? Al red del cobre. Y en tu caso... Es que ahora mismo se ha sido libre. Se ha sido libre, pero también hay parentes en tu familia con el pueblo. Ah, es llamado... Periquito Pérez. Periquito Pérez. Estamos reunidos acá con tres fechas que son de vital importancia en la historia de Cuba y que son de muchísima importancia para quienes luchamos por la libertad y la democracia de nuestra nación. La primera todavía tienen en sus manos, o la mayoría tienen en sus manos, una síntesis biográfica del apóstol de nuestra independencia, de José Martí. También hay algunas fotos ahí donde se explica que un Paco rinde homenaje en el 120 aniversario de su caída en combate a José Martín. En nombre de la Unión Patriótica de Cuba, estamos depositando estas flores aquí a nuestro apóstol en el aniversario de su muerte, de su caída en combate. Estaba muy deprisa, no te puedo coger. Más, no hay más pegamento, déjalo para mí, déjalo para mí, no hay más pegamento, no hay más. Están bajando, subiendo, voy a morir allí, ven, voy a morir allí, ven. La caída del combate de las potes para invivindicar su memoria y regular sus ideales. Viva la Unión Patriótica de Cuba. Viva. 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 Lo que quiero compartir con ustedes, además de que nos honran ellos siguiendo el ejemplo de sus antepasados, comprometidos como están con la causa a favor de la libertad y el bienestar de nuestra nación, es algo muy interesante y es que hace unas semanas atrás, Jorge Cervantes fue a un lugar que se llama La Margarita o Las Margaritas de Cambute, en plena Sierra Maestra en Tercer Frente y comenzó a entrevistar a los campesinos con quien fue contactando en la sierra y terminó entrevistando a un señor que muchos de ustedes han visto ya la entrevista que dijo ser nieto del general Martín Torre González. Fue bastante interesante la entrevista porque el hombre le hacía muchísima resistencia a los planteamientos de Cervantes de que había que imitar hoy a los mambices en la lucha por la libertad y el bienestar de la nación y el hombre se resistía a entender el planteamiento de Cervantes hasta que al final terminó diciendo que sí, que estaban bastante de acuerdo en unas cuantas cosas, pero lo más sorprendente fue que cuando Cervantes vino y el video empezó a caminar nos encontramos con que este general Mambí fue tío abuelo, tío bisabuelo de la esposa de Carlos, de Ana, es decir que tanto su esposa como él desciende, tienen en su sangre sangre mambisa y eso es digno de tener presente un día como hoy en que estamos rindiendo homenaje al apóstol de nuestra independencia, José Julián Martín Pérez. Hablábamos en un inicio del nacimiento de la República de Cuba, por primera vez se hizo la bandera nacional como la enseña de una nación independiente, de una nación soberana el 20 de mayo de 1902 y eso fue precisamente posible por esos mambices que lo dieron todos como estamos nosotros hoy llamados a darlos todos por la patria, por el bienestar de la nación. Así que nos honran estos buenos santiagueros con su presencia hoy acá con nosotros y sobre todo con su lucha diaria por la libertad, la democracia, respecto a los derechos humanos y el bienestar de la nación. Gracias a todos por su tiempo, por el esfuerzo que han hecho en medio de sus tantas actividades diarias. Martín vive, está presente en la memoria de personas como ustedes que hoy están haciendo lo que estuviese haciendo él de estar aquí con nosotros, luchar de manera comprometida por la libertad, por un futuro mejor para todos los cubanos. Un aplauso para los mambices que no dicen andar.